Puede llegar a ser voraz, puede llegar a ser peligroso si no estás... Eso, eso, haz de cuenta que hablas otro idioma, ¿eh? Sí, como si vivieras en otro planeta. Tú hablas un idioma, la fiesta te habla en otro idioma. Tú hablas un idioma, la fiesta te habla en otro idioma. ¿Cuál es el idioma de la fiesta, Georgie? El bailojo. No, no, no sé bailar. No voy a bailar. Ramírez, ¿qué más? A bailar no se aprende. Eso se descubre. Lo llevas en la sangre, Ramírez. Es científico, es como aprender a flotar. Venga, venga, vamos. No. No, no, no. Venga, Ramírez. Vamos, vamos. Muéstranos lo que sabes hacer. Escucha tu cuerpo. Solo escúchalo. Hoy desperté, triste pensando. Supe que haré, te andabas cazando. ¡Mueve el bote, Ramírez! ¡Mueve el bote! ¿Cómo me iban a tirar, que me fuiste de mis manos? Escúchalo, escúchalo. Eso, eso, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, eso. Nos van a escribir, boludo. ¿Qué es? ¿Ves? ¡Ahora que ya no estás entiéndote! ¡Ponía, policía! ¡Órale! ¡Ya te he visto! ¡Pues ya lo tengo a la chica, ¿eh? ¡Pues ya lo tengo a la chica! ¡Fontófono! 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 ¿Qué pasa con él? ¿Ves? ¿Y un café perro? ¿Se te ha puesto acá estos pinches malandrines y chingaron al teniente? Nosotros no hicimos nada, nomás tuvimos una fiesta acá y estábamos echando la chasca. Mira, créate a tus pinches pezones deliciosos. Sí saben que hacerse pasar por un oficial de la ley es un delito grave, ¿no? Les pueden dar de 10 a 15 años mínimo en el botiquín. Ay, no te preocupes, cariño. Yo voy a ir a la visita conyugal diario, incluso los domingos, ¿eh, chiquito? Sí, tranquila, pollita, yo me cargo, yo me cargo. Mire, oficial Trujillo, yo le puedo decir lo que usted quiera, pero el botiquín y yo no nos llevamos bien, como que no es mi ambiente. Todo esto fue idea del teniente. Yo le puedo decir dónde está. ¿Y? ¿Cómo vieron? No, no, tu caso es grave. Vamos a cambiar la estrategia, ¿sí? Te voy a poner una musiquita más corporal. Exacto, sí, sí. Te voy a enseñar unos pasos para que parezca que estás bailando, pero en realidad estás ruscando, desculcando, auscultando, cateando, ¿bien? Venga, mi George. Eso. Y ahí, mira, ¿qué me dio? Brazos. Voy sobre ellos, mi princesa. Desde las muñecas hasta los hombros. Axilas. Aprovecho las partes blandas que tengo aquí. El torso. Cadera. Cadera. ¿Qué pasó ahí? Eso puede pasar también. Me desarmó, ¿no? ¿Qué hago? Me armo otra vez. Yo no sé. Tengo manos en todos lados. Pelito. ¿Qué puedo traer algo? Eso. Gracias, George. Gracias. Vas tú. Ok. Vas para allá, George. ¿Lista? Sí, creo que sí. Llegas a la fiesta, estás ahí. Y Jorge va a ser un invitado que te saque bailar. Ok. Venga. Cuando quieras, George. ¿Qué tal, preciosa? ¿Por qué no vamos tú y yo a pulir la pista? Ok, con eso va a bastar. Vamos a ver. Es harina.